Hemos conformado una lista para la asociación, la primera mixta entre gastronómicos y hoteleros. Tuvimos una reunión en la asociación, él estuvo comentándonos cuál era el plan de gobierno, sobre todo para el área turística, que creo que vamos a tener un año muy interesante con la apertura incluso del Museo Feruglio, que va a ser un atractivo muy importante para la ciudad. La actualidad es claramente compleja de la ciudad. Trabajando duro con esta nueva comisión, entendemos que vamos a poder aportar al crecimiento del sector y de la sociedad que está necesitando cosas nuevas. Desde la aparición del nuevo museo, la mayor proyección de vuelos a la ciudad, son cosas que entendemos que van a ser importantes para el movimiento turístico. El intendente nos comentó lo que va a ser el plan de seguridad para la ciudad y la verdad que muy conforme. El turista que recibe la ciudad y tiene una mala experiencia es un turista que replica esto en sus lugares y que hace que el turismo vaya perdiendo interés. Sí, entendemos que el turismo es importante porque es el dinero que viene de otro lugar y se vuelca en la ciudad. Pero sí, claramente, desde cada uno de nosotros trabajamos con propuestas para cautivar al público local.